Tiempo de Paz de Dios y escuchamos la voz de Él. Vemos los consejos que Dios tiene para nuestra vida. ¿Desde dónde estás en este momento mirando la TV Nuevo Tiempo? ¿En qué país te encuentras? Tal vez estás en Sudamérica, Centroamérica o tal vez Norteamérica, Europa, donde tú estás en este momento. Recibe por favor un abrazo afectuoso de parte de todo el equipo de la Nuevo Tiempo. Mira, la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo tiene un regalo para ti. Permíteme, tenemos esta hermosa revista Esperanza titulada Yo Creo, revelando la palabra de Dios. Si tú quieres conocer un poco más acerca de lo que presenta la Biblia frente a los desafíos actuales que vive toda la humanidad, yo te invito a que solicites este hermoso regalo que lo tenemos preparado para ti. Escríbenos un WhatsApp al número que aparece en pantalla o si lo prefieres también puedes escribirnos un correo electrónico. También recordarte que estos materiales están a tu disposición en nuestra página web www.estudieladiblia.com. Solicita este hermoso regalo que es para ti. Hoy día vamos a hablar de un tema interesante, ¿sabes? Yo no sé si en algún momento tú estabas esperando que Dios realice un milagro en ti. Tal vez estás en este momento preciso esperando un milagro. O tal vez tú ya pasaste la experiencia de tener un milagro en tu vida. ¿Atribuiste este milagro a Dios? ¿Qué pasa cuando acontece un milagro en nuestra vida? ¿O qué es lo que acontece cuando tal vez estamos esperando un milagro y ese milagro nunca llega? Mira, hoy día desde la palabra de Dios y también desde el arte religioso nos daremos cuenta de un maravilloso milagro que Jesús realizó. Hoy hablaremos de la resurrección de la hija de Jairo. Si tú quieres conocer un poco más de eso, quédate con nosotros porque ya iniciamos tu programa Tiempo de Paz. En cierta oportunidad un grupo de montañistas tomaron la decisión de embarcarse en una gran aventura. Ellos trataron de no avisar a nadie, ¿sabes? Y se fueron para escalar aquellas grandes montañas. La historia cuenta que estos jóvenes montañistas, amateos en lo que hacían, habían olvidado grandes cosas como por ejemplo, en primer lugar, dar aviso a dónde se iban a realizar esta gran hazaña. La historia nos cuenta que en aquel momento, ¿sabes? Una tormenta se desató. Ellos habían perdido varias de las cosas que tenían y lo más importante, no sabían cómo retornar a destino. La historia nos cuenta que en aquel momento, uno de estos tres jóvenes se puso a llorar y el otro le dice, ¿por qué lloras? Cálmate. Creo que esta va a ser nuestra última noche, le dice. Debimos haber avisado a dónde salíamos. Teníamos que tomar los recaudos para toda esta gran expedición que estábamos a punto de hacer. A lo que el otro joven le responde, le dice, necesitamos mantener la calma. El tercer joven los mira y les dice, ¿saben? Necesitamos un milagro de parte de Dios. Las horas pasaron y la angustia se había apoderado de los tres. Sin embargo, el joven que había mencionado que necesitaban un milagro, les dijo lo siguiente. Yo recuerdo cuando era niño. En aquel momento, mis padres me llevaban a una iglesia, me enseñaron a orar. Y recuerdo una de las historias donde Jesús realizó un milagro. Ahora necesitamos un milagro. No tenemos agua, tenemos sed y estamos con mucho miedo. ¿Les parece si oramos y pedimos un milagro a Dios? Nosotros los dos jóvenes estaban desesperanzados, angustiados y dijeron, por supuesto, si tú crees que eso va a darnos algo de respuesta, hagámoslo. ¿Cómo se ora? ¿Cómo se conversa con Dios? Y es en ese momento cuando el joven les dice, solamente escúchenme. ¿Sabes? La historia narra que este joven llamado Esteban, en aquel momento empezó a orar. Le dijo, Señor, necesitamos un milagro. Han pasado muchas horas, tenemos sed, tenemos miedo. Por favor, muéstranos un poco de luz, guíanos, ¿qué tenemos que hacer? La historia cuenta que en ese momento un rayo cae directamente y alumbra toda la cueva donde ellos estaban. Cuando ese rayo cayó, ¿sabes? Permitió que toda esa luz les pueda mostrar que la cueva donde ellos estaban, al final de la cueva, había un gran manantial de agua. No solamente un manantial de agua, sino un lugar seguro para poder pasar la noche. Ellos catalogaron esto como un verdadero milagro. Mira, yo no sé si tú estás esperando también un milagro de parte de Dios. Yo no sé si tú estás en este momento, en una cueva, metafóricamente hablando en tu vida y tal vez no sabes cómo salir de ella. Tal vez sientes que la tormenta de esta vida está golpeando tu ser. Tal vez en algún momento no tienes claridad para avanzar y estás pidiendo que Dios pueda ser esa luz para tu camino. Dios puede ser esa luz. En el Salmos 32.8, ¿sabes lo que dice? Yo te enseñaré el camino por el cual tú debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Señor hoy quiere ser esa luz que guíe tu camino. Dios hoy quiere hacer un milagro en tu vida. La pregunta tal vez es la siguiente. ¿Estás dispuesto a permitir que Dios obre un milagro en tu vida? ¿Crees que Él lo puede hacer? Mira, hoy vamos a hablar de un tema fascinante. Hoy vamos a hablar de uno de los milagros que Jesús realizó. Y lo haremos desde la perspectiva bíblica, por supuesto, pero también abordando una gran obra de arte del siglo XVI. Si tú quieres conocer un poco más de esto, quédate aquí con nosotros porque ya iniciamos tu programa Tiempo de Paz. Pero antes de esto, ¿sabes? Quiero que podamos conversar con Dios. ¿Te parece? Quiero orar por ti. Quiero orar por tu familia también. Así que en este momento, ahí donde tú estás, quiero que me puedas acompañar en esta palabra de oración. Si tienes algún pedido, si tienes algún agradecimiento, es momento para colocarlo en las manos de Dios. ¿Sabes lo que dice su palabra? Venid a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo les haré descansar. Esto aparece en los evangelios, en Mateo, el capítulo 11, el versículo 28. En Jesús tú puedes encontrar descanso. En Jesús tú puedes hallar tranquilidad y paz. Sí, incluso en medio de la adversidad. Puede ser que la adversidad no desaparezca, pero sentirás la presencia de Dios en medio de la adversidad. ¿Te parece si oramos? Bondadoso Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tú permites que en este momento podamos tener este programa para poder llevar un tiempo de paz a nuestros amigos, amigas que están detrás de esta pantalla siguiendo la programación de la TV Nuevo Tiempo. Bendice sus vidas, Señor. Señor, recuérdales que tú puedes restaurar todas las cosas, que en ti todas las cosas pueden ser hechas nuevas. Vamos a abrir tu palabra en este momento, Dios. Que tu Espíritu Santo nos enseñe, que sea nuestro maestro, nuestro profesor. Oro, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Apreciado amigo, yo tengo aquí mi Biblia y espero que tú también tengas la tuya en este momento. Hoy veremos una historia desde el Evangelio de Marcos, desde el capítulo 5, el versículo 21 en adelante. Y hablaremos de una historia fascinante, uno de los más grandes milagros que acontecieron en los tiempos de Jesús. Vuelvo a hacerte una pregunta recurrente. ¿Tú estás esperando un milagro de parte de Dios? ¿Cuál es el milagro que estás esperando? Tal vez algún familiar está con cáncer. Tal vez recibiste tú mismo una noticia de alguna enfermedad terminal, Dios puede hacerlo. Mira, y en este momento quiero que juntos podamos leer un texto bíblico. ¿Te parece? El mismo texto que aparece en Marcos, el capítulo 5. Y entrando les dijo, ¿por qué se alborotan? ¿Por qué lloran? La niña no está muerta, sino simplemente la niña duerme. Esta es la parte central de la historia. Una niña que estaba muerta, donde había alboroto, donde había llanto, donde no había espacio, ¿sabes? Para otro diálogo, simplemente pena y tristeza. Pero en ese lugar es donde Jesucristo llega. Y es interesante, ¿sabes? porque el pintor Henry Thompson, el que aparece aquí en pantalla en este momento, yo quiero que tú lo veas, ¿sabes? Él nace en el año de 1773 y él, tomando estos textos bíblicos, pinta sobre un lienzo en óleo esta gran pintura, la cual ya vamos a conocer después. Se menciona que Henry Thompson, desde una edad pequeña, ya era conocido por las habilidades que él tenía. Es por eso que su padre lo lleva a París a vivir. Lastimosamente, después de ir a París a vivir toda la familia Thompson, acontece la Revolución Francesa. Esto hace que los Thompson migren, salgan rápidamente de París. Y es por eso que ellos deciden mudarse a Inglaterra. ¿Sabes? Thompson vivió en Italia, vivió en Alemania, en Inglaterra y también un tiempo en Francia. La historia nos cuenta que durante esas épocas, él iba perfeccionando los dones que él tenía. Pero no solamente ello. La historia también nos presenta que dentro de los cuadros religiosos que pintó este grandioso Henry Thompson, este es el primer cuadro religioso que él había pintado, la resurrección de la hija de Jairo. Mira esta hermosa obra de arte que aparece aquí en pantalla. Este cuadro fue pintado en óleo sobre lienzo. Esta obra fue pintada en el año de 1820 y en ese mismo año fue entregada. Actualmente, esta obra se encuentra en el Museo Tate, Britain, Londres. Es ahí donde se encuentra esta obra. 1820. Y yo quiero que tú me acompañes a ver esta imagen. ¿Te parece? Yo quiero que analicemos juntos esta imagen de este gran milagro de la resurrección de la hija de Jairo. Mira, es interesante porque cuando vamos al texto bíblico, nos damos cuenta que cuando Jesús decide ir a la casa de Jairo, hay personas que se están burlando. Hay personas que no creen lo que va a ser Jesús. Hay personas que dicen ¿por qué vino Jesús aquí? ¿para qué vino Jesús aquí? Si la hija de Jairo ya está muerta. Es lo que el relato bíblico nos menciona. Sin embargo, yo quiero y te invito para que juntos descubramos qué es lo que este hombre, Henry Thompson, este gran artista considerado como guardián de la Academia de las Artes, nos presenta en esta obra pintada en el año de 1820. Mira, analicemos un poco la pintura. Primero, yo quiero que tú puedas observar. En este cuadro hay una persona sentada con un aspecto un poco cálido, ¿verdad? Bueno, esta niña de 12 años es la hija de Jairo. Jairo era este hombre judío, era un líder y él acude a Jesús para que haga un milagro. Pero sigamos en el cuadro. Ves a esta niña, el aspecto evidentemente no es muy alentador. Parece como si el aire de vida se hubiese desvanecido de ella. Y estás en lo correcto, ¿sabes? Porque ella está muerta. Ella está sin vida. Pero no solamente encontramos esto. Cuando nos damos cuenta y recorremos un poco más la imagen, vemos a un hombre con las manos unidas en una expresión de ruego de oración. Muy bien, este hombre es Jairo. Jairo está orando para que Dios pueda realizar un milagro. ¿Cuál era el milagro que le estaba pidiendo? Que su hija pueda volver a la vida. Que su hija sea totalmente sanada de la enfermedad que tenía. Si seguimos recorriendo un poco más el cuadro, nos damos cuenta que hay una persona sosteniendo con una almohada. Posiblemente, mira, los expertos en historia, ¿verdad? Referente al arte, al arte religioso, mencionan que posiblemente estas dos personas eran invitados en aquel momento o tal vez familiares de Jairo. No solamente ello. Si ahora corremos un poquito a la vista, ¿te parece? A la parte superior derecha, nos damos cuenta y encontramos a tres hombres. Tal vez Santiago, Pedro, los hombres que son mencionados en el texto bíblico, ¿cierto? Yo quiero leerlo junto a ti. En el versículo 37 dice así, y no permitió que le siguiesen nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Mira, tal vez estos tres hombres son Pedro, Jacobo y Juan. Los que están ahí observando, diciendo, ¿pero qué es lo que va a hacer Jesús? ¿Será que realmente va a volver a la vida? Jesús mencionó y dijo que ella estaba durmiendo, pero ahora ella está muerta. Tal vez la mente de ellos en ese momento era, wow, ¿qué va a realizar Jesús? Pero no solamente esto. Cuando vemos debajo de estos tres hombres que están aquí, en esta pintura en óleo realizada por Henry Thompson, nos damos cuenta que hay otro hombre. El aspecto de este hombre es sorprendente, ¿verdad? Está con los ojos abiertos, está muy atento a lo que va a ser, su rostro incluso, el señor Thompson, pintó el rostro de este hombre como esperando algo. ¿Por qué Jesús está aquí? ¿Será que realmente va a volver a la vida esta niña? Todos estaban ahí y se habían dado cuenta que esta niña estaba muerta. Pero veamos a la mujer, ¿qué es lo que acontece con esta dama? ¿Sabes? Los historiadores del arte religioso mencionan y dicen que posiblemente esta dama sea la mamá de esta niña, donde está extendiendo sus brazos, tal vez como diciéndole, por favor devuélvemela a la vida. Si realmente eres el hijo de Dios, haz un milagro. Esta madre está desesperanzada. ¿Cómo te sentirías tú si sabes que tu hijo o tu hija está muerto? Evidentemente el dolor estaría dentro de todo tu ser. ¿Sabes? Es en ese momento tal vez cuando ella extiende los brazos y le dice necesito que ella vuelva. Pero la imagen no finaliza ahí, sino que ahora vamos a lo más importante, como algunos historiadores lo mencionan. Jesucristo. Jesucristo está dentro de esta imagen, pero yo quiero que tú puedas prestar mucha atención. Mira cómo pintó Henry Thompson a Jesucristo. Jesucristo está, muy bien, tomando la mano de la niña y levantando su mano. Tal vez está levantando esa mano porque está reconociendo que el poder proviene de Dios. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, ¿sabes? Él mencionó en todo momento que todo lo que hacía, no lo hacía por cuenta propia, sino que lo realizaba y lo hacía por la voluntad, siguiendo la voluntad de su Padre, de Dios. Ahora miremos la imagen general. Recuérdala. Es un momento donde Jesucristo está a punto de realizar un milagro. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el milagro que tú estás pidiéndole a Dios en este momento? Dentro de esta pintura maravillosa que estamos apreciando, ¿te sientes identificado en alguno de estos hombres o mujeres presentes? ¿Estás clamando a Dios con tus manos unidas? No desistas, no desmayes. Necesitas continuar clamando a Dios. Tal vez estás extendiendo las manos, pidiendo que Dios te devuelva algo, que la vida, que esta vida presente te quitó. Tal vez le estás pidiendo a Dios, extendiendo tus manos, que coloque paz en tu corazón, que pueda colocar la salud que tal vez antes tenías y que hoy te fue quitada. O tal vez simplemente estás esperando, verdad, lo que Dios va a hacer. Así como estos tres apóstoles, como Pedro, como Juan y como Santiago, que se encuentran en la parte superior de la pintura y simplemente estás diciendo, ¿será que Dios lo va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer Él? Muchas veces el ser humano se pregunta, ¿cuáles son las formas en cómo Dios actúa? O tal vez te encuentras en la parte de asombro, en la parte de miedo o tal vez en la parte de duda. ¿Cómo es el hombre que aparece debajo de estos tres apóstoles? Estupefacto, concentrado, ¿será que Dios va a poder colocar vida en esta niña? O tal vez estás ahí colocando esa almohadilla. No sabes lo que va a pasar, pero tal vez hay un poquito de confianza en ti. Cuando Jesús ingresa, sabes, Él da distintas indicaciones. Cuando Jesús ingresa a esta habitación, ¿te parece si vemos el texto bíblico? Vamos al texto bíblico. Mira lo que el texto bíblico menciona y dice, el versículo 21 al 24 de Marcos, el capítulo 5. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de Él una gran multitud y Él estaba junto al mar y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Aquí está Jairo. Jairo no era cualquiera, era un hombre principal de la sinagoga. Así lo presenta el evangelista Marcos. Le dice lo siguiente, y luego que le vio se postró a sus pies. Jairo cuando ve a Jesús se postra delante de él. Sabes, esta práctica de postrarse era parte de la usanza en aquel tiempo, pero solamente lo hacían delante de un ser superior. Jairo reconocía que estaba delante del Hijo de Dios. Jairo sabía que Jesucristo podía ser la solución para su problema. Jairo sabía que en Jesucristo no solamente estaba la salud, sino también la vida eterna. Es por eso que Jairo en ese momento se postra delante de él y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Qué es lo que está pidiendo Jairo? Jairo está pidiéndole a Jesús que vaya, que no demore, que vaya de inmediato y que coloque las manos. ¿Por qué Jairo sabía que Jesús tenía poder en el toque? En la pintura que nosotros observamos, apreciado amigo, de Henry Thompson, nos damos cuenta que Jesús coloca su mano derecha sobre esta niña de 12 años que ya se muerta en su habitación. El toque maestro puede producir vida. Dios puede producir un cambio en tu corazón. Dios al tocar tu vida de manera espiritual a través de su palabra, él puede hacer que hayan cambios en tu matrimonio. Él puede hacer que hayan cambios en tu carácter. Él puede hacer que hayan cambios en las decisiones que tú tomas. Y tal vez tú ahora estás enfrentando una crisis de depresión o tal vez detrás de la pantalla y hay una persona que está consumiendo drogas, estupefacientes y tal vez tú no sabes cómo salir de ese pozo en el cual tú te encuentras. Yo te invito a que hagas lo que Jairo hizo. Ponte de rodillas delante de Dios. Búscale, clámale. En el toque poderoso de Dios pueden haber milagros y Jairo lo sabía muy bien. Henry Thompson, este gran artista, también lo sabía. El texto bíblico continúa y mira lo que dice, ven y pon las manos sobre ella, el versículo 23, para que ella sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Saltemos al texto 35. El versículo 35 dice lo siguiente. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? ¿Lo notas? Siempre habrán personas que te dirán, no molestes a Jesús. Siempre habrán personas que te dirán, mira, por favor, no seas ridículo, no seas ridícula. Vivimos en un tiempo donde la fe tal vez no es necesaria. Habrán personas que te van a desanimar para que no te postres delante del maestro, para que no supliques y pidas que él con su mano poderosa toque tu vida. ¿Qué harás frente a eso? Dios entregó libertad y tú tienes que decidir. No escuches esas voces, no escuches esos consejos que te entregan esas personas que son guiadas por el antagonista, por el enemigo de Dios. ¿Cómo se habrá sentido Jairo en ese momento? ¿Cómo te sentirías tú si te dicen, mira, ya es tarde? Ya no sigas pidiendo un milagro. Ya es demasiado tarde, está todo perdido. El relato bíblico menciona y dice lo siguiente. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que escuchó lo que se decía, le dijo al principal de la sinagoga, no temas, Jairo, no temas, cree solamente. Jairo ya se había postrado. Jairo ya había adorado. Jairo ya había aclamado. Jairo ya había colocado y depositado su fe en Jesucristo. Es por eso que cuando Jesucristo llega en la imagen de Henry Thompson, pintada en el año de 1820, Henry Thompson coloca a Jairo con las manos esperando este milagro. El relato bíblico dice, no temas, cree solamente. Y entrando les dijo el versículo 39, ¿Por qué se alborotan? ¿Por qué lloran? La niña no está muerta si no duerme. Y sabes, muchas de las personas que estaban ahí se burlaban. Pero el milagro aconteció. El versículo 41 dice, y tomando la niña, perdón, tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Apreciado amigo, el discurso ha finalizado. Henry Thompson finalizó su obra en el año de 1820. Jesucristo dejó en su palabra esta obra con un punto, no final, sino con un punto aparte. ¿Sabes por qué? Porque la obra milagrosa de Dios nunca finalizará. Dios hoy puede hacer un milagro en tu vida. Yo no sé qué es lo que tú estás buscando. ¿Estás buscando que Jesús resucite un sueño, una esperanza en ti? Él lo puede hacer. Quiero hacerte una invitación en el nombre de Jesús. Permite que el toque poderoso de Jesús pueda hacer un milagro en tu vida. No temas, cree solamente. ¿Decides creer en Jesús? Si es así, haz esta oración conmigo. Bondadoso Señor, gracias porque tú hoy también continúas haciendo milagros. Queremos que el toque poderoso de tu mano, Señor, pueda llegar hasta el televidente, hasta mi amigo que está detrás de esta pantalla, detrás de esta pantalla y tantas damas tal vez, que ellos puedan sentir ese toque, Señor, a través de tu santo espíritu. Pero que no quede solamente ahí, sino que abran la Biblia, que la puedan estudiar y puedan conocer que tú les amas. Oro a mi Dios en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.